La actividad se llevó a cabo en el centro universitario, donde se promovieron las carreras de licenciatura en zootecnia y licenciatura en administración de recursos turísticos, con stands que elaboraron los universitarios para que los estudiantes de institutos y colegios conocieran algunas áreas de ambas especialidades. En este momento también estamos haciendo las pruebas de orientación vocacional y las pruebas de conocimientos básicos, estamos en ese proceso y esa es otra de la información que se les está comentando a todos los jóvenes que nos están visitando el día de hoy. Según los universitarios, este evento es para que los alumnos que se graduaran este año de nivel medio tengan una idea de qué quieren estudiar en la universidad y en Retaluleu pueden optar por estas carreras que tienen auge en el suroccidente. En el área de la costa sur se dan distintas especies, como lo repetía antes se puede dar el manejo de ganado, podemos observar en las fincas de ahí abajo de Champerico o también en la parte de aquí arriba de San Felipe que hay distinta variedad de ganado. Los coordinadores universitarios informaron que el CUNREU alberga 135 estudiantes de las dos carreras, las cuales iniciaron en el 2018 y esperan que para el 2020 la cantidad se incremente. Por una Guatemala en paz, reportó para Noticiero Guatevisión, Rolando Miranda.